Bueno, nos encontramos con Luca Mendoza, ganador del TikTok. Buen día, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien acá, feliz por ser ganador. Por haber ganado. ¿En qué te inspiraste para poder ganar esto? Contanos un poquito cómo fue. Y me inspiró por mis primitas, está más prendida en el ambiente. Y nos pusimos en TikTok y recurrió el concurso. Y ahí, mano, nos anotamos. ¿Cómo fue la sorpresa cuando te enteraste? No podía creer. Estaba feliz, emocionado. ¿Y justo te hacía falta el premio? Sí, no tengo celular, imagínate. Una tablet me ganó. Tengo el premio. ¿Cómo fuiste que te enteraste del concurso? Por mi tía. Por WhatsApp me mandó y bueno, me mandó el video y todo. No, no, no. ¿Te parece bien que hagan dentro de la municipalidad estas cosas para ustedes, la juventud? Sí, me parece bien. Una buena idea.